Juan Pablo Ramírez Álvarez, Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Acercar el Valle del Software a todas las personas es uno de los principales propósitos de esa Medellín Futuro que estamos construyendo. Los desafíos que transformarán la ciudad requieren que todas las personas mayores puedan acceder también a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y de esa manera mejoramos sus condiciones de vida, el relacionamiento social y el acceso a oportunidades. Y de esta manera avanzamos en la alfabetización digital de más de 175 personas mayores de 60 años. En el manejo de computadores, acceso a internet, office básico, redes sociales y también programas de mensajería. De esta manera les facilitamos la vida a nuestras personas mayores, adquieren nuevas habilidades y también pueden realizar incluso diferentes diligencias sin salir de sus hogares, entre muchas otras cosas que facilitan las herramientas digitales. ¡Suscríbete al canal!